La preparación fue clave para que los surraeños lograran ser campeones en esta primera versión de la Copa Suroeste de Fútbol, dado la alta exigencia física que esta representaba. Sí, es un proceso ya casi cuatro años, donde venimos preparándonos muy bien físicamente y tácticamente. Esto fue un torneo difícil porque fue en solo cuatro días, seis partidos y afortunadamente el equipo estaba muy bien preparado para todo esto y gracias a Dios se nos dieron todos los resultados. Fue una participación muy dura, los niveles de los equipos estaban muy competitivos, gracias a Dios logramos sacar el objetivo que era pasar a la siguiente ronda y quedar campeones, gracias a Dios. En la final enfrentaron al municipio de La Pintada y después de un apasionado encuentro que finalizó 3x3, los penales definieron a Urrao como el campeón de esta Copa y a Elber Ibarra como el goleador del torneo. Una satisfacción muy grande a los personales y al equipo, hicieron siete anotaciones. Sí, gracias a Dios alcanzamos el objetivo que nos habíamos trazado, que era ir a traer el título y afortunadamente los muchachos en todo momento estuvieron concentrados y gracias a Dios se dio traer el título para el municipio. Este título se convierte en un motivante para esta selección, que ahora continúa con el reto que representa el torneo intermunicipal donde marchan primeros de su grupo. Es otro objetivo que nos hemos trazado, desde el año pasado nos quedamos con el sin sabor, con la espinita, estamos trabajando para eso y los muchachos lo van a dar todo para tratar de conseguir la Copa nuevamente. Sí, ahí está el sueño, ya que son los mismos rivales y hemos demostrado que tenemos buen fútbol y sí, el sueño es ir por la Copa del Suroeste. ¡Gracias!